Debes soltar lo que más amas. Suelta a esa persona, suelta ese trabajo, suelta el pasado. ¿Cómo le hago para soltar? Seguramente cada día para ti se vuelve más y más difícil. Hay que aprender a sentir el dolor que tenemos dentro cuando dejamos ir eso que amamos. Es un dolor, yo te entiendo. Todo ese dolor que tú lloras y que tú sacas con tus lágrimas es el dolor de vivir, porque la vida duele. Pero este dolor que te va a quedar cuando entregas eso te va a hacer crecer, porque yo te aseguro que todo se va a solucionar en el momento en que se tenga que solucionar. Hoy solamente te queda entregarlo. Imagina que ese dolor al aceptar, al decirme duele, imagina que estás en paz y lo que vaya a pasar, que pase. Solamente pido la fuerza, la inteligencia, la sabiduría para seguir adelante. Acepta el dolor, suelta y contigo.